¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pepe, Pepe. Ahí, llevo. ¿Pueden estar? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Quita, Pepe! ¡Todo, todo! ¡Porteo juega! ¡Y... ¡Por favor! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Estamos geekos así. En manos de la cara. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, ponle! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Vale, chau! ¡Vale! ¡Vale, chau! ¡Vale! ¡Vale, chau! ¡Vale, chau! ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Ya no vuelvo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más cerca, Luca! ¡Más cerca, Luca! ¡Más cerca, Luca! a la segunda y 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 ¡Bien, Peña! ¡Diego Cueva! ¡Diego Cueva! ¡Diego Cueva! ¡Bien! 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 ¡Bien, Peña! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diego Cueva! ¡Diego Cueva! ¡Diego Cueva! ¡Bien! de la lucha y y y y y y y y y Lo bien, lo bien, ahí sí, ahí sí. Quiero ya. La A, que está recto, que esté el apoyo, que esté. ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 y a y 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